Misofonía es la sensibilidad selectiva al ruido, trastorno psiquiátrico que consiste en la intolerancia de los sonidos cotidianos producidos por el cuerpo de otras personas. La misofonía se asocia a un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, según algunos estudios podría ser causado por experiencias negativas asociadas a sonidos específicos. Hay que tener en cuenta que el término misofónico o misofónica es de reciente aparición en la literatura médica. Fue acuñado por el año 2000 a manos de unos médicos del otro lado del Gran Charco, el país de las oportunidades especializados en otorrinolaranjía. Es la especialidad médica que se encarga del estudio de las enfermedades del oído, de las vías respiratorias superiores y parte de las inferiores. Como ya hemos comentado, se cree que es un trastorno, pero un trastorno psiquiátrico causado por las malas experiencias o experiencias negativas de sonidos específicos. La misofonía no hay que confundirla con la hipercausia o fonofobia, que bien son dos cosas muy raras, pero son tres cosas diferentes. La misofonía, como hemos comentado, es el odio o el malestar hacia un determinado o ciertos sonidos, no como la hipercausia, que es una condición por la que un individuo no tolera los sonidos que le rodean. Tengo que especificar, según el artículo que estoy leyendo, que esto último, la hipercausia, es que una persona no tolera ciertos sonidos, no porque el sonido resulte desagradable, sino porque lo recibe en una intensidad o volumen mayor que el resto de los sonidos que oye, hasta el punto de producirle malestar y dolor. No hay que confundirlo, como ya hemos comentado, con la misofonía, que es lo que hemos venido a hablar hoy. Que tampoco hay que confundir la misofonía con la fonofobia, que bien su nombre lo dice bien claro, es un trastorno fóbico de determinados sonidos. En verdad es una adversión psicológica a sonidos concretos independientes de su intensidad. Aquellos que equivocadamente padecen de misofonía se sienten comúnmente molestos, incluso furiosos, por sonidos tan comunes como los producidos por otras personas. Aquí está la gracia de la cuestión o del problema o del trastorno. Son sonidos comunes realizados por otras personas, como el comer, el respirar, el olfatear, el toser, el sonarse los mocos o el simple hecho de silbar. Como si al vivir entre nosotros causáramos más molestias que las otras personas. Pero espera un minuto. Los individuos que padecen de esta supuesta enfermedad pueden desarrollar ansiedad intensa, sudor en las manos, movimientos involuntarios de partes del cuerpo que desconocían, tan conocidos como los tics, también comportamientos agresivos para los demás o contraobjetos. Dicen que una conducta de evitación, ya sabéis, eludir relaciones personales con aquella persona de la cual emana los sonidos molestos y alguna vez a las personas que lo rodean. Lo cual puede propiciar la disminución de la socialización, ya sabéis, evitar cualquier contacto con los demás. En resumen, para aquellos que se han perdido, los que sufrimos de misofonía, sufrimos de un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y somos antisociales. No está mal, ¿verdad? Para aquellos que no sepan lo que es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, también conocido como Tepoc, y no, no es el personaje de orejas de punta que sale en la serie Star Trek. Es un conjunto de perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones emocionales afectivas, motivacionales y de relación social de las personas, caracterizado, en este caso, por un patrón general de preocupación por el orden, perfeccionismo, control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la abertura y la eficiencia. Claro, claro, claro. Las características típicas, en grandes términos, son que reflejamos, siempre bajo un estudio bien realizado, una profunda inseguridad personal, preocupación excesiva por los detalles, reglas, listas, órdenes, bla, 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 bla. Somos superfeccionistas, amamos la rectitud de todas las cosas y somos capaces de dejar de hacer cosas porque no cumplen con nuestras exigencias. Nos encanta ser pedantes, ya sabéis, nos gusta hablar sin conocimiento alguno de lo que estamos diciendo. Es más, y no sólo con eso, que nos gustaría imponer nuestras ideas y convenceros a todos de ellas, lo que hablamos un par de locuciones atrás, el cunadismo y el sabelotodo. También nos encanta vivir por debajo de nuestras posibilidades económicas, como aquel personaje del cuento de Navidad, Scrooge, creo que se llamaba, y un sinfín de cosas más, como la hiperexigencia a los más, la rabia, la frustración y la ira, si no hacéis lo que nosotros queremos. Pero tengo que añadir a toda esta lista de descripciones positivas, sobre nuestra conducta, o mejor, sobre los que sufrimos la misofonía, que no hay que confundir el trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad, con el trastorno obsesivo-compulsivo de la categoría de los trastornos de ansiedad. Quiero dejar claro las cosas, que luego se me interpretan mal las palabras, ¿vale? No es lo mismo una cosa que la otra. Y aquí estamos hablando de la misofonía, que como ya hemos dicho, consiste en la intolerancia a los ruidos cotidianos diarios producidos por los cuerpos de otras personas, como el comer, sorber, toser, masticar, la risa, los bostezos, así como silbar, ese ruido infernal que se hace normalmente con la boca y los labios, que se ponen de alguna manera para que a través de ellos salga ese pit horrible que destroza los tímpanos de aquellos que están dentro de su campo auditivo. Dicen que no son de fiar las personas que silban, son falsas y esconden algo detrás del aire que dejan ir. Pero claro, hoy estamos hablando de la gente que padece de misofonía, sin tener que pensar si el que silba sabe silbar o no sabe entonar ninguna canción. Hablando de trastornos, no hay que confundir lo que estamos hablando con el tinnutu o acufenos, que es un fenómeno perceptivo que consiste en notar golpes o sonidos en el oído, que no proceden de ninguna fuente externa, normalmente producidas por el tabonamiento de los oídos o por situaciones de estrés, estudios, trabajo o entorno familiar. Aquí hablamos de la intolerancia de un grupo de ruidos generados por otras personas, como el abrir y cerrar los bolígrafos. Repito, no estamos hablando si la persona que sostiene el bolígrafo es gilipollas y tiene un ataque de ansiedad y no sabe estar quieto con su dedo en el abrir y cerrar del bolígrafo. Hoy aquí hablamos de esa gente, de la gente que molesta con el repicar de los dedos encima de la mesa, por gente nerviosa o el tronar de los huesos de las manos. Hablo de los ruidos generados por el hombre que no sabe estar sin tocar los cojones y sin hacer ruido con cualquier parte de su cuerpo. Que lo puedes hacer, sí, pero tienes que tener en el pensamiento que no todo el mundo es tolerante a estos ruidos, ya que se pueden interpretar como síntomas de trastorno, desde no sentir ninguna molestia por el ruido generado por aquella persona hasta la violencia física o la violencia infligida hacia uno mismo. Lo más normal de cualquier trastorno, desde la paz absoluta hasta llegar a la violencia. Para aquellos que aún siguen escuchando esta locución, no me he presentado. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de Un Crío de Nueve Años, bienvenidos a Crónicas Postales y un fuerte abrazo desde lo más profundo de la tostada de Pond, de quien habla en solitario en offline con su inseparable mesa de mezclas llamada Lidia y su amigo digital llamado Diego. Y unos huevos. Claro que no soy yo el que sufre de trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Repito, yo no sufro de trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Me pregunto yo, ¿a nadie más le molesta que una persona se ponga a silbar a las siete y media de la mañana en una oficina? ¿O que se entretenga con el bolígrafo abriéndolo y cerrando? ¿Por qué no le sale de los huevos no hacer nada de nada? ¿O que se esconda detrás de una rutina insignificante de pasar inadvertido sobre su poco trabajo en el grupo? ¿O a nadie le ha ocurrido que alguien bien, pero bien temprano, allá sobre las seis de la mañana, se ponga a hablar por teléfono como si el mundo se acabara mientras se desplaza en tren? Pero si estos detalles indican que yo soy el malo y tengo un problema de trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, tendré que ir a ver un médico, pero no lo creo. Porque aquí el único que tiene un problema es aquella persona que se considera víctima, el que no tiene respeto hacia los demás, falta de educación en el trabajo, poco compañerismo hacia los que comparten techo de trabajo y es un gilipollas con todas las letras. ¿Qué coño me están contando con la mierda de la misofonía? Va por favor, por un momento me estaba creyendo que yo era el problema, que el personaje en cuestión solo hace que tocar las narices, es la persona incomprendida. Señores estudiosos de la materia no se dan cuenta que el que toca los huevos con su conducta es el que silba, mastica, tose, canta o se absorbe los mocos. Son el típico ejemplo del cunadismo, que tanto he hablado estas semanas, sufren del síndrome de Duncan Kruger imponiendo sus leyes y su autoridad y no solo con eso, que quieren que los demás hagamos como ellos y lo que ellos quieren que hagamos sin saber si está bien o mal. Así que por mis huevos yo no soy el malo, de unos seres que se creen los más en el trabajo, que lo que son, y lo digo de verdad y de corazón, son unos perdedores y sin respeto hacia los demás. Lo peor, y lo digo de nuevo, es mientras le sigamos dando la razón como a los tontos, ellos seguirán ganando terreno en esta sociedad. Basta ya de estudios llenos de gilipolleces y de gente así. Ellos son los que tienen un problema y no nosotros. ¡Coño! Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 9 años, el placer ha sido mío y un fuerte abrazo desde lo más profundo de la tostada de Poe, donde aquí respetamos el silencio y las personas sin clasificar en ningún estudio de mierda. ¡Nos vemos muy, muy pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!